Vamos a otro tema, el Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2015 y que asciende a más de 630 mil millones de pesos, con sus modificaciones incluidas por supuesto. Carla Araujo tiene el reporte, también está en directo con nosotros, en este caso desde el Congreso Nacional. Carla, buenas noches. Buenas noches, así es, esta pieza recién aprobada contempla más de 630 mil millones en el presupuesto para el año 2015. La pieza fue declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas. Ya se le dio el informe, es decir, que hemos cumplido con la lectura y el estudio y se le viene de todos los trámites y se coloca en el día de hoy en dos lecturas consecutivas. Esta fue favorecida por los legisladores. Se hizo todo lo posible por satisfacer toda la demanda de las diferentes instituciones. Reinaldo Párez Pérez resaltó que este presupuesto en su mayoría está orientado al gasto social y afirmó que se deben de revisar leyes que fueron aprobadas en el gobierno del PRD que cargan el presupuesto de cada año. Nos aboquemos a examinar un conjunto de leyes que de manera irresponsable fueron aprobadas cuando el Congreso era dirigido por el Partido Revolucionario Dominicano que comprometieron porcentajes. El Senado aprobó dentro de la pieza un adendum que contempla adicionar 400 millones de las cuales 200 millones serán incluidas al presupuesto del Tribunal Constitucional, 100 millones para ser transferidos a la Oficina Nacional de Defensa Pública en el presupuesto del Poder Ejecutivo. Asimismo propone adicionar 50 millones en el presupuesto de la Cámara de Cuentas y otros 50 millones en el presupuesto del Consejo Nacional de Competitividad. Esta ley de presupuesto pasará ahora a la Cámara de Diputados para fines de aprobación. Eso es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Carla.